Las carreras de administración y gestión te proponen un abordaje integral de las organizaciones. Como profesional de estas áreas vas a estar preparado para planear, dirigir, controlar procesos, controlar recursos, permitiendo que las organizaciones cumplan con sus objetivos. Las organizaciones en su conjunto son el motor de desarrollo y crecimiento de un país y vos te podés convertir en protagonista y gestor de esta expansión y de este progreso. Como profesional de estas carreras vas a poder trabajar en cualquier área empresarial, como consultor, como vinculador tecnológico, desempeñando funciones gerenciales para todo tipo de organización de cualquier sector. También vas a generar competencias que te van a permitir liderar proyectos que materialicen el cumplimiento de los objetivos organizacionales. ¿Por qué elegir estudiar en la USADA? En la USADA te proponemos desafíos acordes al nuestro tiempo. En la USADA vas a encontrar un cuerpo docente que con su experiencia, con su conocimiento y con su trayectoria, te van a poder acompañar y mostrar los desafíos para convertirte en profesional en el área de administración y gestión. Te estamos esperando.